Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos en Outlast. Vamos a continuar con la historia. Todavía estamos acá dando vueltas, buscando al Padre Martín. Recuerdan que terminamos en el último capítulo, que lo veíamos allá arriba. Creo que sigue ahí arriba, ya que no avanzamos. Muy bien, ¿viste a Wider? Si, ¿de lo mismo que nos dijo la última vez? Creo que la única que nos queda es ir hacia acá. Bueno, chau, chau. Tenemos dos pilitas. Necesitaríamos encontrar alguna pila. Ojo. Pila, pila, pila. Chau. Vamos a apagar esto. Esperemos no encontrar al tipo este de las cadenas porque me voy a volver loco, la verdad. ¿Qué? ¿Qué pasó? Alguien golpeó. Alguien golpeó. Y el que estaba ahí se fue. ¡Ay! 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 Tengo miedo. Tengo miedo. ¡Uy! No sé si a dónde ir. A ver, vamos a esperar. Creo que el tipo que acabamos de ver, atrás de la puerta que estaba atrás, pasó por ahí caminando con un palo en la mano. Y no me gusta nada de eso. Ok. Ojo. Ojo, por favor, ojo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No me digan que pasan por ese hueco. Esto está cerrado, lo vamos a cruzar. Lo vamos a cruzar sí o sí. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. No sé. No quiero cruzar. ¡Ay! Guardando. Sí, guardate. Ojo, por favor, ojo, por favor. Ya empezamos. Ya empezamos así. Agarra, agarra. No bastemos más. Acá no hay nada, no. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿A dónde vamos? ¡Ah! ¿Qué es eso? No, no me digan que está cerrado. ¡Está abierto! ¡Está abierto! No lo puedo creer. Pero la cosa es... ¡No! ¿Y ahora? Tenemos que ir hacia abajo. ¡No! ¡Ay! ¡Ay, que se me va a aparecer alguien acá! ¡Ay! Chicos, estoy medio asustado. Una pila. El tipo este que estamos manejando está a punto de morirse. Está peor que yo. Está todo muy oscuro. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cerrado! ¡Ay, no! Sin pila. ¡Escuché a alguien hablar! ¡Ah! Creo que estamos recorriendo partes de donde ya estuvimos. ¡Ay! ¡No! ¿Qué? ¿Por qué no puedo pasar? ¿Nos vamos? ¿Dónde estamos? ¡Está cerrado esto! ¡No! ¡Ay! Escucho algo temblar. No, no me digan que de vuelta al sótano. No, no. Yo no quiero volver al sótano. No, yo al sótano no vuelvo. Yo al sótano no vuelvo. La cosa... Es hacia dónde va. Esto... ¡Ojo! ¡Sí! ¡Saltando acá era! ¡Cuidado! ¡Cuidado, por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Nunca estuvimos por acá. ¿O sí estuvimos por acá? Bueno. Bueno. ¿Esto está cerrado? Sí. ¡Ay, Dios! Lo bueno fue... ¡Ojo! Ya casi está. Puedes cruzar por los pisos superiores. ¿Qué piso? ¿Todavía me marca lo mismo? Usa las plantas superiores. Ok. Miren. Mientras no se nos aparezca ningún loco... Yo estoy más que feliz. Bueno. Feliz. Conforme. No feliz. Conforme. Ahí, Dios mío. Ahí, ahí. Bueno. No nos va a quedar otra que pasar por esa ventanita. Ojo. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ok. Bueno. ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Me quiero ir. ¡Me quiero ir ya! Está todo muy oscuro. No me gusta nada esto. Pila. ¡Otra! ¡Dos! ¡Dos pilas! ¡Increíble! ¡Dos pilas juntas! ¡Ah! ¡Corre! ¡No sé por qué justo apreté el mapa, el pausa, no sé qué pasó ahí. Y ahora cómo me escondo de este. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Se ponen a saltar acá! ¿Cómo salimos? ¡Ah! ¡No! ¡Corre! ¡Ay! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Abrí! ¡Abrí! ¡Decime que abrí! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Este no le pasa nada! ¡Chicos! ¡Estoy asustado! ¿Y esto? ¡No sé hacia dónde ir! ¡No tengo pila! ¡No tengo pila! ¡Se me cubre pida! ¡Pero tengo que esconderme antes de nada! ¡Ya! ¿Y dónde me voy a esconder? ¡Ah! 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 ¡Esconderte! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué está acá? ¡Ay! ¿Qué está acá? ¡No me ve! ¡No me ve! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo que no me ve! La cosa acá es que tenemos... ¿Qué tenemos que hacer? ¡Ay Dios mío! No sé por qué... Pero estoy asustado ya... No, acá no hay nada muchacho... Ojo que hay otra pila acá... O algo... Algo te tira... Pila... Nos encontramos como cinco pilas de un tirón... ¡Y este! ¿Qué le pasa? ¡No! ¡Sí era bueno! ¡Ah! Chicos... Estoy completamente perdido... ¿Dónde vamos? ¡Jondete! ¡Jondete! ¡No! ¡No! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Corre! ¡Hacia dónde vamos! ¡Salta acá! ¡Salta! ¡Salta! ¿Por qué no saltas, hermano? ¿Me estás siguiendo? ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Salí! ¡Déjame en paz! ¡Se me va a acabar la pila de nuevo! ¡No lo puedo creer! ¡Salta! ¡Ay Dios! ¡Ojo! ¡Está por acá! ¡Lo escucho! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Ojo! ¡Ojo que ando loco! ¡Chicos! ¡Estoy más perdido! No sé hacia dónde ir, la verdad Vamos despacito Que no se escuche A ver ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ok! ¡Tenemos uno! ¡Solo uno! ¡La tolva de la lavandería en la cinta 3! ¡Nosotros tenemos solo uno! ¡Ok! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que si no viene! ¡Ah! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¿Por qué me pasa esto a mí? ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre! ¡Saltá! ¡Podemos estar en el mismo lugar! ¡A ver! ¡O sea! ¡A ver! ¡Acá no hay nada! ¡No encontraremos un fusible acá! ¡Pero ya estuvimos acá! ¡Pero no! ¡No hay nada! ¡O sea! ¡Ojo! ¡Sí! ¡Acá hay uno! ¡No! Mientras que no venga el otro loquito ¡Yo estoy chocho! Bueno, nos faltaría uno Y desbloqueamos Lo que viene a ser esa puerta Donde está la llave Después la llave para que sirve Tenemos que descubrirlo todavía A ver ¡Ojo! ¿Qué es esto? Dame ¡Ay! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Corre! ¡Saltá! ¡Hacía algo! ¿Es solo uno? ¿Siempre me encuentra el mismo? ¿Por qué me encuentra siempre el mismo? ¡Siempre el mismo! Y acá no tenemos dónde escondernos Ese es el tema Ok Apagamos Tranquilos Tranquilos No estará el fusible por acá Tirado, ¿no? Porque en esta pieza Me parece que no encontramos el fusible ¡Ojo! Que de acá lo veo ¡Chicos! ¡Ahí está el fusible! ¿Lo ven? ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! No viene, ¿no? Vamos Vamos, agarramos el fusible Y Rajamos Ahora no recuerdo En qué parte está Ahí Ahí Quiero que venga Quiero que venga Así Viene por acá Y yo agarro por este lado Y ya no me agarra ¿Viene o no viene? ¡No viene! Bueno A ver Vamos a tener que encargar un pro SD ¡Ojo! ¡Ojo! No sé si dónde tengo que agarrar Ya me olvidé ¡Me olvidé! ¡Acá nos escondemos! ¡Que no me vea! ¿Agarremos esto? ¡La llave, dámela! ¡Dame la llave! ¡Qué pasó! ¿Cómo me voy a ir acá? Chicos, tenemos que irnos ¡Ya! Chicos, ¿cómo nos vamos abajo? ¿Por acá? No ¿Ya se está cerrado? ¡Ay! ¡Escuché el espacio! ¡Está cerrado! ¡Ay! ¡Ah! ¡Por acá, por acá! Ok ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Me va a dar algo! ¡Ay, Dios mío! ¡Me va a dar algo! ¿Y en qué parte cae la llave ahora? Díganme, por favor, ¿en qué parte cae la llave que me vuelvo, loco? No se ve nada No se ve nada ¿Qué es esto? ¡Pila! ¡Dame nada! ¡Dame nada! ¡Ay! A ver ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No sé para dónde ir ¡Estoy re perdido! ¿Verdad? ¡No, no! ¡Ah! ¡Ojo! ¡Acá está! ¿Y con esto qué hacemos? ¡Tambilá! ¡Chau! ¿Por dónde voy? ¿Encaro para allá? ¿Algo me dice que esta llave es para el lugar? El... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡No empiecen con ese sonido! ¡Ah! ¡Déjame pasar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos tenemos que ir! ¡Ay! ¡No! ¡Para acá! Esto es para acá o para acá No, si no hay ningún ascensor ¡Abrí esto! ¡Abrí! ¡Abrí! ¡Cerrá! ¡Ay! 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 Me voy a morir Me voy a morir ¡Ojo! ¡Ojo! Bueno Se viene el salto olímpico O tendremos que... No, no Tenemos que saltar ¡No! ¡Uh! ¡Llegamos! ¡Ok! ¡Uh! Nuevo objetivo ¡Sigue la sangre! ¡Ay! No me gusta seguir la sangre la verdad Más pilas Cuando nos dan muchas pilas Es porque se viene La noche Se viene la oscuridad Se viene la noche La noche La noche eterna Bueno Lo dejamos por acá chicos El Padre Martín Las vueltas que me hace dar Para encontrarlo Lo voy a matar a ese loco Ese pelado merece morir Lo dejamos por acá chicos Yo me despido Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias! Adiós